Muchas gracias. Pues bueno, después de las ponencias tan espectaculares, tan elaboradas, tan perfectamente ensambladas que hemos oído, ahora yo voy a hablar de casos, entonces lo que voy a plantear son problemas del día a día de un ginecólogo común y corriente. Vale, lo primero que quería aclarar es que no solo son los casos, sino que son las situaciones y cómo afrontarlas. O sea, pueden plantearnos un caso concreto de una paciente que solicita un anticoncepción o un aborto, otras cosas, y la situación no será igual si tú eres un estudiante de medicina en un hospital, si tú eres un residente en un hospital o si eres un adjunto. No será igual si estás en un hospital que si estás en un ambulatorio. No será igual si estás ejerciendo medicina mal llamada privada o si estás en el sistema público de salud. Y todo eso va a condicionar completamente el cómo abordar el caso concreto. Porque la sensación después de las ponencias anteriores para una persona de a pie que no sabe nada y que es profano totalmente, es de que la conciencia es muy difícil de delimitar, de concretar, que la conciencia, creemos cada uno que la tenemos, la propia, que la conciencia, que la conciencia se puede formar, se puede trabajar, se puede buscar, se puede tener inquietudes en cuanto a ver qué es lo que te parece mejor o la puedes ir adormeciendo porque ante los problemas que te pueden surgir son conflictos, son dificultades y puedes optar entre ir transigiendo con pequeñas cosas y ir adormeciendo esa conciencia para que no moleste, podríamos decirlo. Entonces, es verdad que hay que tener ese proceso de reflexión que nos ha dicho el teórico de filosofía, o sea, que hay que tener las ideas claras con antelación, no puedes enfrentarte a situaciones sin ninguna preparación porque la mentalidad general no va a ayudarte a profundizar, a reflexionar, a pensar qué hacer en cada situación. Y luego, por otro lado, de la ley tampoco espero mucho, porque nos la han demostrado. La ley al final es una, creemos también teóricamente que la ley es una forma de regular las cosas bien, que si hay algún error en la ley se subsanará, que si tú has hecho cosas, has intentado hacerlo bien, va a salir bien el resultado, que da igual que te juzgue este juzgado que otro y luego sabes que la realidad no es así. Que no es así, que depende de qué juzgado te toque, que depende de qué momento, no es lo mismo que te juzguen ahora por una misma cosa, que te juzgaran hace 20 años. Y entonces eso al ginecólogo de a pie, al médico de a pie, le causa una sensación de indefensión total, de qué hago. Pero bueno, vamos a ser optimistas, no vamos a quedarnos aquí en las dificultades, sino vamos a ver cómo superar esas dificultades, porque aquí hay más ginecólogos y hay médicos, y conoces cada vez más ginecólogos que se atreven a hacer ginecología, médicos se atreven a hacer ginecología, y a sobrevivir con una conciencia que intentan esté bien formada. Y sobreviven, sobreviven en casi todas estas circunstancias, en el sistema público, en el sistema privado, subsisten en ambulatorio y sobreviven en un hospital. Y entonces pues vamos a ver un poco cómo hacemos. Va a ser práctico, no va a ser, pero para que casos concretos vayamos pensándonos un poco, y lo sigáis pensando, que yo creo que a lo mejor es lo más útil de esta sesión que podemos plantear. Bueno, el caso típico, claro, el que tiene alguna definición de objeción de conciencia, pues es el único en el que hay una ley que delimita una cierta objeción de conciencia, delimita con muchas limitaciones, porque empieza a ponerle, o sea, primero donde se plantea, como muy bien ha dicho Marta, está metido dentro de cómo preservar el derecho de la mujer, o cómo preservar, sí, el derecho de la mujer a la atención para el aborto. Y ahí es donde ponen la objeción de conciencia del médico. Y entonces, pues, lo primero que dice es que esto será, solo se podrá objetar el profesional sanitario que directamente está implicado. ¿Quién es el que está directamente implicado? ¿Sólo el ginecólogo que hace el degrado? ¿Y la matrona que está vigilando mientras le están poniendo medicación? ¿Y la enfermera que le tiene que coger la vía para administrarle esa medicación que le va a producir el aborto? ¿Y el anestesista que duerme la paciente mientras le hacemos el aborto? Todos esos pacientes, todos esos profesionales sanitarios están también implicados directamente, pueden objetar legalmente, puede objetar el celador que va a tener que trasladar a esa paciente, o sea, podemos ir mucho más allá. Pero en esa cadena, hasta que la mujer llega al aborto, hay mucha más gente. Hay gente que se encuentra el caso porque viene una paciente y te viene al ambulatorio a un médico de salud normal o a un psiquiatra con ese problema de que quiere abortar y tiene que manejar esa situación. ¿Cómo objetar? ¿Cómo hoy en día es muy fácil no tener que ver, lavarte las manos? Porque eso está regulado, que lo haga ya lo que es la asistente social. Y entonces casi nos quitan un problema de en medio, podemos evitar tratar con el paciente y ver el problema que tiene, que le lleva a eso, sino que podemos derivarla a la asistencia social y ya no va a haber a un médico hasta el día que le hagan el aborto. Y entonces, pues, todo esto implica una serie de cadenas de personas, de profesionales sanitarios que van a estar ahí en medio. O sea, la paciente, la información sobre el aborto no la va a recibir de un médico. La información esa que dice la ley que tiene que tener, se la va a dar la asistente social. La información sobre un proceso médico, sobre un proceso teóricamente médico. Habría también que valorarlo. Pero luego, analizando un poquito más en profundidad cómo se lee el desarrollo de este artículo de la ley del aborto, dice que para ejercerlo no podrá entorpecer el acceso y la calidad asistencial. O sea, que prevalecería sobre la objeción de conciencia el derecho, que no es derecho, que no está claro si es derecho o no, de la mujer a que le realicen el aborto. O sea, que ya se coarta de alguna manera también esa objeción de conciencia, no es una libertad total. Después, lo de la manifestación de esa objeción de conciencia de una manera anticipada y por escrito. ¿Por qué han fracasado todos esos intentos de hacer archivos de objetores de conciencia? Pues porque la mayoría de los médicos consideramos que hacer eso es primero ponerte, o sea, un cartel. Un cartel para que no se te contrate o para que se te contrate o para que se te eche a un lado o no progreses en la carrera profesional, etcétera, etcétera. Y entonces eso también da mucha inseguridad. Entonces, si tú no estás de frente en una situación en que te tengan que obligar, pues no vas a hacer en absoluto un papel por escrito y por anticipado de que eres objetor de conciencia. Entonces, esa es un poco la explicación práctica desde el otro lado, desde el práctico médico que trabaja en esto. Entonces, lo que decíamos, hay mucha gente y todo el tema de la colaboración, directa, indirectamente, implicación, etcétera, etcétera. Porque, pues para hacer abortos por malformación, hace falta informes de médicos que describan esa malformación y que recomienden porque consideren que es incompatible con la vida, etcétera, etcétera. Valoraciones que son muy discutibles. Porque, bueno, antes teníamos problema con la dispensación y con la prescripción de la píldora el día después, que era una medicación. Ahora mismo, si tú vas a comprar ibuprofeno, te piden la receta. Pero para comprar la píldora el día después no necesitas ninguna receta. No necesitas haber acudido a ningún médico. Estas son las absurdas contradicciones de la ley, de los legisladores y de los políticos. Entonces, y antes teníamos ese problema que igual nos lo han quitado en medio. Lo que suelen hacer cuando el médico pone algún problema o supone algún problema es quitarlo de en medio. Ya no necesita que el médico sea el que indique el aborto, se pone a alguien de administración. Ya no se necesita que se prescriba una medicación en la receta, no. Y todo lo que decíamos de otro personal sanitario que podía participar en todo este proceso. Al final lo que te queda es un poco la sensación de que no es una lucha tampoco de un derecho de la mujer contra un derecho de un médico. Porque la objeción de conciencia es de una persona, no es de un servicio, ni de un colectivo, sino de una persona. Es individual el derecho a la objeción de conciencia. Cuando en una situación normal una mujer va a tener problemas para ese derecho porque un médico concreto objete. En la práctica eso no es real. Pero si vamos a descender a otros casos mucho más difíciles de sostener porque siendo igualmente de conciencia son muchísimo más difíciles de argumentar o de, por lo menos, de defender ante el sistema judicial o el sistema sanitario. Como es el caso de la anticoncepción. Ahora vamos a empezar a ver ya casos concretos que si queréis participar yo estaría encantado porque es mucho más fácil a veces, analizando un caso concreto, dar razones que a lo mejor en una exposición extensa se pierden en el mare magnum de datos. Por ejemplo, intento poner situaciones concretas con médicos concretos que se pueden cambiar. O sea, es un adjunto que acaba de terminar su residencia, está empezando por primera vez a trabajar, le acaban de contratar en el ambulatorio de su área y es el único ginecólogo ese día por la tarde en el ambulatorio. Y entonces aparece una paciente que tiene 34 años, sacuda a la consulta, acaba de dar el pecho a su cuarto hijo. O sea, ponemos casos en que podíamos ver todos como justificado el que esta mujer decida tener o no tener más embarazos, más hijos, etcétera, ¿no? Y esta paciente viene para que solicita directamente que se le inserte un DIU, un dispositivo intrauterino. Sabemos que en general, como norma general, el dispositivo intrauterino no es un anticonceptivo, no evita la concepción, sino que lo que evita, sobre todo, fundamentalmente, es la anidación, o por lo menos en algunos casos. Esto sería un caso también de aborto, entre comillas, no sería un caso de aborto, entre comillas, podríamos objetar, podríamos no objetar. ¿Cómo podríamos afrontar esto? Si queréis decir cosas que se os ocurran, fenomenal. Si no, pues sigo diciendo, ¿qué hago yo si estoy ahí en esa situación? Yo, por ejemplo, no he colocado nunca un dispositivo intrauterino. O sea que yo, teniendo experiencia, puedo plantear a la mujer la situación como es. Yo nunca he colocado un dispositivo intrauterino por estas razones. Y, ¿quiere que practique con usted? Es una forma de, o prefiere venir mañana, que hay otro compañero, que seguramente no va a tener problema, tal, 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 tal. ¿Y si hay alguna medida que la cantidad de problemas se puede tener para... Sí, vamos a ver, una cosa que también un médico, o sea, los médicos tenemos que hacer, que es verdad, o sea, cuando, veremos, o sea, yo he planteado esto porque la paciente puede pedir muchas cosas diferentes. He planteado el caso más extremo para ir luego analizando otros casos. Todos los métodos anticonceptivos cuentan en los efectos secundarios y es fundamental y es obligatorio que un médico informe sobre ellos. Pero también tenemos que dar una información completa. No podemos manipular, yo tampoco en conciencia, puedo manipular a una paciente engordando los problemas e intentando convencerla. Para un médico, si tienes un poquito de experiencia, es muy fácil manipular a un paciente, pero eso también en conciencia tampoco queremos hacerlo. Entonces, tenemos que ir un poco a las claras y tenemos que ver qué situaciones más... Cómo podemos llevar esto adelante de la manera menos traumática para todos. ¿Por qué? Pues porque el enfrentamiento, el choque frontal entre el derecho de la mujer y el derecho del médico ya hemos visto que es, por lo menos, de resultado incierto. Cuando no, es en detrimento del profesional. Entonces, lo mejor, pues entonces lo que tenemos que ser es astutos como serpientes. Es que es así, porque tenemos que sobrevivir en un mundo que es como es. Y entonces, pues vamos a ver cómo, sin causar ningún problema a la paciente, ella es libre de tomar sus decisiones también. Hacemos lo que creemos que es también mejor para ella, porque si yo objeto o yo no quiero colocarle un DIO es porque creo que es mejor para ella también. Porque sé cómo actúa, yo la voy a informar. Eso ya es algo. Va a tener una información que a lo mejor no tiene en otro sitio. Porque simplemente, vengo a ponerme un DIO, póngase ahí y se lo pongo. Pasamos del que hay que informar de los efectos secundarios y de las ventajas de cada método, que hay que dar información completa, a que si estás dentro del sistema y del círculo, del circuito, pues entonces no tienes que dar ninguna explicación. Si quiero un dispositivo, se lo pongo. Puedo no dar la información porque, como he hecho lo normal, lo que todo el mundo hace y lo que hace el de al lado y el de al lado y el de al lado, no voy a tener problemas. Aunque surja algún problema y luego un efecto secundario. Pero si yo digo que no se lo puedo colocar, pues entonces sí que puedo tener problemas. Entonces hay que actuar con inteligencia, actuar con delicadeza, informarle de todo, por supuesto, decirle que hay otras alternativas, que por qué ha decidido eso. O sea, hay que saber manejar la situación sin manipular a la paciente. Y, pues eso, con la verdad, si no le he puesto nunca ningún DIU esta tarde, desgraciadamente, no hay otra persona porque habitualmente tienes otro compañero en el despacho de al lado o tienes otras opciones que manejas. Entonces, pues una vez que también te puedes complicar la vida, más o menos, lo ideal es complicarse la vida, dar toda esa información, testimonio, lo que quieras, dar todo eso, que la paciente sepa lo que va a hacer y si sigue decidiéndolo, pues pase con mi compañero, que tal cual. También tienes que saber manejar, también tienes que tener buenos amigos, quiero decir, tienes que, con tus compañeros, hacer todos los favores que le dé, porque también vas a necesitar que te hagan favores. Y entonces, pues hay que saber manejar esas situaciones. A ver, o sea, la duda que tengo es que, o sea, bueno, lo primero que se me ocurriría, como has dicho, es eso. Preguntarla por qué quiere un DIU, o sea, por qué de repente, por qué ahora, luego explicarle otros, o sea, lo que es el DIU, explicarle otros métodos que quizás sean más adecuados para su objetivo, pero la pregunta es por qué, si después de todo eso, aún así quiere un DIU, en vez de decirle que no sabes, no decirle directamente que va en contra de tus creencias. No, no, si le dices que yo no he colocado nunca un DIU porque sé que tiene una forma de actuación que es antiimplantatoria, etcétera, o sea, eso sí, se lo digo. Se lo digo como causa que hasta ese momento no he puesto ninguno de más. Entonces, por varios motivos, por cómo actúa. No sé si usted lo conoce, no sé si usted lo sabe, pues escúchelo. Eso pasaba cuando venía la gente por la noche, los sábados por la noche, a urgencias, a pedir la pílula el día después. Lo primero que tiene que hacerle es saber cómo actúa esto, sabe qué va a hacer, porque lo más fácil es hacer la receta y ya está. Y entonces lo primero es informarla, decirle cómo actúa, que ella tenga los datos. Luego la decisión, tampoco podremos nosotros… Entonces ella va a tener los datos de por qué yo no lo hago, que es la primera vez y a lo mejor la única que va a oírlo en su vida. Y luego, además, va a saber cómo actúa, que seguramente si llega a venir por la mañana no se va a enterar de cómo actúa el DIU. Simplemente se lo van a poner. Buenas. Yo quería preguntar, una vez que se le ha explicado y se le ha informado bien acerca del DIU, de cualquier otra cuestión, hemos comentado algo de decir que a lo mejor otro compañero, otra persona se podría hacer cargo. ¿Qué debería o qué cree usted que debería hacer el médico si no le gusta o va a hacer objeción de conciencia ante esto? ¿Es mejor que le ayude a encontrar a alguien que sí se lo vaya a hacer o en realidad lo que él debería hacer es no, yo no te voy a ayudar en esto porque no me parece bien? No sé cuál es el planteamiento. ¿Es colaborar hasta cierto punto el decir, venga usted mañana que habrá otro médico? Pues vamos a ver, yo creo que no. Yo creo que no porque tenemos que movernos en una situación ideal de absoluta neutralidad de todo el mundo, pues tú dirías no, perdón, pero se ha equivocado el profesional, yo no objeto a esto. Yo creo que no es la mejor manera ni de darle la información a la paciente ni de transmitirle a la paciente tu inquietud, que es otra forma, que es algo que a veces va a llevar a lo mejor a que nos lo ponga, pero sí le tienes que dar alguna salida porque es verdad que estás en el Sistema Nacional de Salud, del Sistema Público de Salud, tiene derecho a esa prestación y no quieres causar más problemas, porque eso lo va a traer problemas y nada más, pues esa es una forma que, vamos, lo puedes sugerir, no le vas a decir vaya a este, pero sí que sabe que mañana tiene, mañana le van a hacer un hueco para ponérselo o me espere un momento que va a pasar la consulta de al lado que el doctor ha puesto más que yo, desde luego, tiene más experiencia, o sea, todo eso se puede plantear de muchas maneras, ¿es una colaboración? Yo creo que no, tendríamos que estar en un mundo absolutamente perfecto para que no tuvieras que subir 5 kilómetros sobre la velocidad permitida en la carretera, sería igual de inmoral. Gracias.